Pienso en ti, no dejo de pensarte ni un solo segundo desde que te vi Algo fuera de este mundo, dime que si, yo estoy aquí Esperando un beso, tu cuerpo preso Será tan fácil, para mi será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, darme de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loco, bebé, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza, todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo y te arrebé Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar estas ganas de ti No puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Yo quiero que tus ojos me mires Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Cuando bailas me estremeces La baby multiplatino Vacilón pasándola fino Tú eres la jefa de jefas, yo soy el padrino Lo mío contigo bebita fue repentino Estoy seguro que tú y yo tenemos el mismo destino Domingo es que vacila el tigre la mira Ver DJ puso el jambo y un paso se tira Me abraza y en el oído me suspira Pero siente el ritmo y rápido se mira Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Gracias por ver el video